hola amigas en el vídeo anterior les enseñé cómo elaborar el patrón básico para hacer blusa o camisa en este pequeño vídeo les quiero enseñar cómo cortarlo y cómo sacar la parte trasera de este patrón entonces vamos al papel a cortarlo cortamos por la línea esto es algo sencillo ya saben que en la tela cuando vayan a cortarlo si desean le pueden marcar el aumento en el patrón en mi caso yo no lo hago yo corto por toda la línea por toda la línea y ya cuando voy a cortar en la tela entonces le echo el aumento bueno ya aquí tengo el patrón cortado aquí está parte delantera parte trasera que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer cuando ya tengamos esta parte organizada en marcarlo sea en tela o sea en otro papel la parte la parte trasera entonces vamos a sacar la parte trasera vamos a hacer lo siguiente doblamos por aquí doblamos el aumento que que dimos para para botones todo este momento se dobla después de tenerlo ya dobladito entonces vamos a marcar así mismo podemos colocarlo en la tela tenemos la tela doblada colocamos esto en todo el doble de la tela y comenzamos a marcar y comenzamos a marcar después de que ya tengamos el patrón en el doble de la tela comenzamos a marcar por todo el marcamos parte trasera parte trasera marcamos y aquí le dejamos un aumento de 1 o 2 centímetros para dobladillo si le van a hacer las pinzas entonces se marca en la tela se marca se hace la marquita para marcarle las pinzas a la tela ya tenemos la parte la parte trasera marcada supongamos que estamos marcando en tela aquí estamos marcando en la tela entonces aquí marcamos por todo el orillo en la tela hacemos esto ya sabemos que esto aquí debe de ir doble aquí lo estoy marcando porque está en el papel pero si lo tenemos en la tela no necesitamos de marcar nada si van a hacerle una costura en la parte de atrás que ustedes quieran que aquí tenga una curvatura que le quede al cuerpo entonces si marcan y le dejan un centímetro de aumento a la tela para la costura bueno aquí tenemos la parte trasera ya en la tela entonces le dejamos dos centímetros a mí siempre me gusta dejarle bastante aumento a las a las prendas porque a veces hay personas que en el momento de que ya uno tiene la blusa hecha entonces dicen no que me quedó apretada o que la quería más amplia entonces tenemos tenemos como soltarle aquí le dejamos medio centímetro esto a esta parte no se le deja mucho medio centímetro y acá tampoco me gusta dejarle mucho acá le podemos dejar un centímetro de costura aquí no le dejo nada se corta y listo esa es la parte trasera y lo mismo hacemos con la delantera ya con la delantera cortamos si es para botones cortamos con todo el aumento y si es sin botones entonces también cortamos así doble y le hacemos un escote más pronunciado para para poder hacer la blusa sin botones que nos quede una amplitud para poder meter nuestra cabecita aquí terminamos redondeando listo acá y cortamos aquí cortamos el la parte del escote esta es para botones cortamos aquí y cortamos acá bien ya aquí tenemos el molde tanto delantero como la parte trasera no se les olvide echar el aumento de costura tanto en hombro como en sisa costado y la parte de el dobladillo en la parte superior de la blusa este era el vídeo que les quería enseñar en el día de hoy espero puedan cortar sus blusas sus patrones de la mejor manera y puedan armar sus blusas que queden ustedes satisfechas y puedan hacer sus propios vestidos esto es todo por hoy compartan con sus amigas los vídeos para que otros también puedan aprender de este hermoso proyecto